La moneda mexicana cerró este miércoles como la divisa con mayor crecimiento, registrando su mayor ganancia en un día desde la crisis financiera del 2008. Así pues, el peso subió 3.9 por ciento, beneficiándose del lanzamiento del paquete de estímulos fiscales de Estados Unidos para contrarrestar los efectos del coronavirus COVID-19, un respiro para el peso mexicano que sigue siendo la moneda con mayor cantidad de pérdidas en el año. En paralelo, el petróleo mexicano de exportación se ofertó en 16.06 dólares por barril, un avance de 73 centavos en relación con la jornada previa.